En julio ya se inició los trámites para quitarle la concesión del servicio, abriendo un plazo para que se hicieran alegaciones por parte de los interesados. Por lo tanto, los administradores concursales de esta empresa han hecho sus alegaciones y han sido desestimadas por los servicios técnicos por el secretario del ayuntamiento. Una vez que pase por el pleno y se apruebe quitar esas alegaciones, el siguiente trámite será llevarlo al Consejo Consultivo de Andalucía para que informen y una vez que tengan ellas ese informe que imaginamos será positivo para quitarle el servicio, pues se le quite la concesión a Hogar Sur de estos dos servicios. Esta misma mañana lo hemos estado viendo en la comisión. Es un criterio de la comisión evidentemente que no se pierda ningún puesto de trabajo en estas empresas, pero ya tendremos que ver cómo se va resolviendo. La verdad es que es complejo porque al estar la empresa en liquidación es complejo ver cómo lo podemos hacer. Pero voluntad de la corporación, no solamente del equipo de gobierno, sino de la corporación en pleno, y esta mañana sí lo han manifestado en la comisión de economía, es que no se pierdan y que estas familias puedan seguir trabajando. ¿De qué manera? Pues tendremos que verlo una vez que tengamos el informe del consultivo y viendo a ver qué es uniendo lo mejor para ellos y lo mejor también para el ayuntamiento. Gracias.